¿Qué tal JetGuys? En este capítulo crearemos un script para corregir la relación de aspecto de nuestros píxeles. De esta manera podremos utilizar nuestro efecto en cualquier dimensión de pantalla. Acá está nuestro proyecto, tal cual como lo dejamos en el capítulo anterior. Todos los archivos de este tutorial puedes encontrarlos en Patreon. Como podemos ver, mi GameView posee una relación de aspecto 10x10. Esta relación hace que los píxeles se vean perfectamente cuadrados. Sin embargo, si cambio la relación a otra, notaremos que nuestros píxeles se expanden o contraen, tomando una forma más bien rectangular. Para que este efecto funcione perfectamente, necesitaremos que los píxeles se mantengan cuadrados independientemente de la dimensión de pantalla que estemos utilizando. Para ello, crearemos un nuevo script dentro de nuestro proyecto y lo llamaremos AspectRatio. Abrimos nuestro script. Esta clase nos va a permitir obtener la relación de aspecto de nuestro GameView. Haremos esta clase estática, por lo tanto, eliminaremos MonoBehaviour y agregamos Static. Borramos las funciones Start y Update también. Creamos una nueva función pública y estática tipo Vector2. La llamaremos GetAspectRatio. Y como argumento, pasaremos un valor entero para el ancho y el alto de nuestra pantalla. Retornaremos momentáneamente un nuevo vector de dos dimensiones. Para obtener la relación de aspecto, tendremos que dividir el ancho de la misma por el alto. Por esa razón, crearemos una variable flotante. La llamaremos RatioW y la haremos igual a Width partido por Height. Casteamos ambas a un valor flotante para obtener valores precisos. Creamos una variable entera. La llamaremos RatioH y la inicializaremos en cero. Luego, agregamos la siguiente operación. Básicamente, lo que acabamos de hacer es sumar uno a RatioH mientras nuestro bucle while sea verdadero. Esta operación nos va a permitir obtener la relación de aspecto del alto de nuestro GameView. Creamos un nuevo vector de dos dimensiones. Lo llamaremos AspectRatio. Y como primer valor, redondearemos el ancho por el alto con dos dígitos de precisión. Y como segundo, pasaremos RatioH. Finalmente, retornamos AspectRatio. Guardamos y volvemos a Unity. Lo que haremos a continuación, será ir a nuestro PostProcessing shader y a las propiedades, agregaremos RatioY. La llamaremos RatioY y será de tipo flotante en 1 por defecto. Luego, agregamos RatioX. La llamaremos RatioX y será de tipo flotante en 1 por defecto. Finalmente, agregamos PixelSize. La llamaremos PixelSize. Y será de tipo flotante en 1 también. Antes de continuar, nos gustaría comentarte que nuestro curso experto en VFX y Shader Graph con Unity 2019 se encuentra en oferta a solo $9,99 en nuestra cuenta de JetDeli. Si lo adquieres, podrás ser parte de nuestra comunidad de JetGuys. Además, nos estarás apoyando directamente. Esta oferta será solo por tiempo limitado. Encuentra el link en la descripción. RatioY nos va a permitir ajustar el alto de un pixel en pantalla. RatioX nos va a permitir ajustar el ancho de un pixel y PixelSize nos va a permitir ajustar la escala de un pixel. Ninguna de estas propiedades será modificada desde el inspector. Por esa razón, las esconderemos utilizando la función HideInInspector. Declaramos nuestras variables de conexión. Ahora, iremos a nuestra función pixelArt y haremos una pequeña modificación en ella. Lo primero que haremos será eliminar la variable constante que tenemos como argumento. Luego, haremos pixelSample por igual a nuestra propiedad pixelSize. Ahora, podremos ajustar la escala del pixel de manera dinámica. Luego, eliminamos la variable pixel y agregamos una nueva variable de una dimensión. La llamaremos bitX y la haremos igual a ratioX partido por pixelSample. Agregamos una nueva variable de una dimensión. La llamaremos bitY y la haremos igual a ratioY partido por pixelSample. Finalmente, en nuestra variable pixelV, reemplazamos pixel en x por bitX y para el caso de y, haremos lo mismo con bitY. Ahora, podremos modificar el ancho, alto y escala de un pixel de manera dinámica. Guardamos y volvemos a Unity. Solo nos estaría faltando ajustar el tamaño de nuestros píxeles en relación al aspectRatio de nuestro GameView. Para ello, iremos a nuestro PostProcessing Script. Para poder entender nuestra clase aspectRatio, lo primero que haremos será agregar la función start y luego crearemos una variable de dos dimensiones. La llamaremos aspectRatio y la haremos igual a nuestra clase estática aspectRatio y utilizaremos el método getAspectRatio. Como argumento, pasaremos screenWidth y screenHeight. Finalmente, debugeamos aspectRatio. Guardamos y volvemos a Unity. Si presionamos play, podremos ver en nuestra consola la relación de aspecto proporcional al aspectRatio que tenemos seleccionado desde el GameView. Con estos valores modificaremos de manera dinámica la proporción de un píxel en pantalla. Volvemos a nuestro código. Lo que haremos a continuación será crear una nueva función para corregir la proporción y tamaño del píxel. Agregamos private void setPixelSize. La operación que realizamos en nuestra función start la cortaremos y la pegaremos dentro de nuestra nueva función. Ahora, inicializaremos setPixelSize dentro de la función start. Dentro de nuestra función setPixelSize, crearemos una variable flotante, la llamaremos minValue, y la haremos igual a matf.min. Como argumento, pasaremos el ancho y alto de nuestra pantalla. Matf.min retornará el valor más pequeño entre estos dos. Luego, creamos una variable flotante, la llamaremos ratioY, y la haremos igual a aspectRatio en x partido por minValue. Nuevamente, creamos una variable flotante, la llamaremos ratioX, y la haremos igual a aspectRatio en y partido por minValue. Como podemos ver, hemos volteado los valores para que nuestro pixel quede perfectamente cuadrado, independientemente de la proporción de pantalla. Ahora, ajustaremos la escala del pixel. Para ello, creamos una nueva variable flotante, la llamaremos pixelSize, y la haremos igual a matf.max. Como argumento, pasaremos ratio en x y ratio en y. Finalmente, solo nos falta pasar estos valores a las propiedades de nuestro postProcessing shader. Para ello, utilizaremos la función setFloat, y pasaremos los valores correspondientes a cada propiedad. Guardamos y volvemos a Unity. Ahora, si cambiamos la relación de aspecto y presionamos play, los pixeles se mantendrán perfectamente cuadrados, independientemente de la pantalla que estemos utilizando. Nuestro efecto está listo. Si deseas ayudarnos a seguir creando contenido en YouTube, te invitamos a apoyarnos en Patreon. ¡Suscríbete al canal!